Bien dicen que el miedo no anda en burro, y es que después de que se dieran a conocer las corruptelas que existen en el fútbol mexicano en la mañanera, tal parece que la FemexFood y obviamente la selección mexicana dieron su manita a torcer, y es que ojo aquí, ya están trabajando con el gobierno de México para que no se repitan este tipo de acciones, no que no tronabas pistolita, lo que nadie se esperaba es que el presidente Andrés Manuel López Obrador les acaba de pegar tremendo cachetadón con guante blanco, y es que ojo aquí, lo más importante es proteger este bello deporte, y sobre todo a las y los mexicanos que estamos enamorados del fútbol, pero que es lo que está pasando, que dijo el presidente Andrés Manuel, porque ojo aquí, esto le quitará millones a la liga de fútbol mexicana, pues te invito a que te es aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la información, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des click a la campanita, y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, después de que le pusieran tremenda exhibida al fútbol mexicano, y como unos cuantos se han beneficiado de este bello deporte, tal parece que la liga MX ya dio su manita a torcer, y es que ojo aquí, ya están trabajando de la mano con el gobierno de México para que no se presenten corruptelas una vez más dentro de esta organización, sin embargo, pues no podemos confiarnos porque al final estos corruptos a lo largo de la historia han hecho lo que quieren, presenta la federación mexicana del fútbol y la liga MX con ayuda del gobierno, acciones a favor del fútbol mexicano. La liga MX y la federación mexicana del fútbol publicaron este viernes un plan realizado en conjunto con el gobierno mexicano para fortalecer la seguridad del fair play financiero y transparencia en el balompié mexicano. Dicha publicación se dio tras la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes, en donde el periodista Amir Ibrahim exhibió la investigación cartel del gol. A Amir señaló varios casos de corrupción dentro de la liga MX, entre los que destaca el uso de recursos públicos en el negocio privado del fútbol y la condonación de impuestos por más de 2.600 millones de pesos durante los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón. A continuación se presentan las cinco acciones que tomará el fútbol mexicano luego de la investigación y aquí tenemos lo que se compartió en las redes sociales. La SSCP México informa que ha sostenido reuniones con la Federación Mexicana del Fútbol y la Liga MX a fin de eliminar las malas prácticas en el fútbol profesional a través de cinco acciones en concreto. La primera, regulación de agentes de jugadores. Dos, convenio vigente de colaboración con la UIF desde el 2019 a fin de contar con la información necesaria como estadios, estados financieros, auditados de los clubes para detectar irregularidades y ejercer oportunamente sus atribuciones legales con coadyuvancia de la Federación Mexicana del Fútbol. Tres, mayores medidas de seguridad en estadios con instituciones de seguridad pública y empresas de seguridad privada autorizadas. Inicio del programa Fan ID para evitar situaciones de violencia. Y cinco, protocolos contra la desigualdad de género, racismo y falta de inclusión. Sin embargo, a mí se me hace que esto está muy acotado y es que hay muchas cosas más importantes que esto que está presentando el gobierno de México. Tal parece la Liga Mexicana del Fútbol, se quiso pasar por el arco del triunfo, el verdadero problema que estamos viviendo en nuestro país. El negociazo que se están llevando y ojo aquí, ¿cómo perjudican este deporte? Y es que no dejan que crezcan nuevos talentos, no dejan de utilizar extranjeros que lo único que hacen es que el rendimiento de los mexicanos baje. Y esto, familia, es más grave aún. Por eso es que también el presidente Andrés Manuel López Obrador ya planteó las escuelas de fútbol en México. Escuelas que realmente generen talento y que podamos competir con países a nivel de Europa o ya hablando aquí de América Latina, de América, perdón, pues con potencias como Argentina, como Brasil, como Estados Unidos o como Canadá, que son referentes de cómo han generado jugadores y cómo pues poco a poco han sacado adelante este deporte tan bello en naciones donde prácticamente no tenía presencia. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel y es que esto le planteó un reportero y de ahí el presidente pues ya dio a conocer esta postura. Veamos el video. Bueno, vamos adelante. Buenos días, señor presidente César. Noticias 104.5 en frecuencia modulada. Existía un decreto presidencial a cargo de Manuel Ávila Camacho para deportes y espectáculos donde había un límite de personas no nacidas en México. En el fútbol se respetaba al máximo, es decir, en los 80 los equipos de fútbol tenían al máximo tres jugadores en el campo de juego. Luego aumentó a cuatro y luego a cinco. Cuando aumentó a cinco, en la capital de la república se respetaba ese decreto, es decir, los equipos de fútbol tenían que utilizar únicamente cuatro extranjeros en el campo de fútbol y en el interior cinco. Ya después pues no se respetó ese acuerdo. Aumentó a seis, siete, ocho, nueve y bajó a ocho. Hoy en la cancha hay ocho jugadores, puede haber no nacidos en México y los demás mexicanos, son muy pocos. Imagínese usted los niños que van a una escuelita de fútbol, que se hacen jóvenes, que están en fuerzas básicas, ¿con qué ilusión van a aspirar a llegar a primera división? Bueno, esto pesa también en el tema de la selección mexicana de fútbol, ¿de dónde va a agarrar el técnico a jugadores mexicanos cuando la mayoría son extranjeros? Dado que había ese decreto, ¿se podría hacer algo, un futuro en diálogo con los dueños de los equipos de fútbol para que haya menos extranjeros como los gobiernos, ochenta, tres o máximo cinco? Es muy bueno tu planteamiento y se les puede sugerir a los de la Federación de Fútbol. Porque era decreto, tal cual. Sí, pero para no imponer nada, sino convencer, persuadir. Es muy bueno lo que planteas, que todos los clubs de fútbol tengan sus escuelas, por ejemplo, que haya escuelas y que se establezca un número de futbolistas profesionales extranjeros, tenemos un límite, esto ayudaría muchísimo porque se le da oportunidad más a los mexicanos. Además, hay en México, para todos los deportes, mucho potencial, hay madera. Por ejemplo, deben de haber ahora como unos quince, veinte deibolistas mexicanos. Y buenos, en grandes ligas. Julio Urias, por ejemplo. El mejor pitcher, uno de los mejores pitchers del Dodger. Grandes ligas. Y lo mismo en el fútbol y lo mismo en todos los deportes. Entonces, es cosa de que se tengan las escuelas, que se promueva la creación de muchas escuelas. Incluso nosotros hasta ayudamos en eso. Nosotros tenemos ya escuelas de béisbol. Están funcionando escuelas de béisbol en Campeche, en Delacruz, en Texcoco, en Obregón, en Hermosillo. Y están los jóvenes estudiando una carrera que tiene que ver con el deporte. Como maestros de educación física van a terminar su carrera, pero al mismo tiempo están entrenando béisbol. Si son prospectos, si dan el ancho, pues ya se desarrollan en el béisbol. Si no alcanzan a tener nivel, termina su carrera deportiva. Tienen una opción y se les va a garantizar que tengan una plaza como maestros de educación física. Entonces, algo parecido podría hacerse en el caso del fútbol, pero tiene que ser con el acuerdo de la federación. Y yo pienso que podrían los dueños de los clubes llevar a cabo este plan, porque la gente quiere eso y lo merece la afición. Entonces, lo que tú estás proponiendo es bueno. Y siempre me imagino que se debe de utilizar como excusa el que si baja el nivel, si no traen extranjeros, baja el nivel y la gente ya no va a los estadios. Entonces, eso es relativo, porque no lleva mucho tiempo. En tres años ya hay prospectos. Si se hace buen trabajo de preparación, de entrenamiento, los países donde hay desarrollo deportivo, profesional, pues le dan mucha atención a los entrenadores. Bueno, aquí nuestros deportistas olímpicos, quienes participan en competencias internacionales, traen sus entrenadores. Ahora en Remo, por ejemplo, que se obtuvieron medallas, entregamos aquí el premio a las que participaron, mujeres y su entrenadora. Y para los deportistas, el triunfo, la medalla, es también, aunque no se le entregue al entrenador, es parte de su maestra, de su maestro. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, fomentar el deporte desde la niñez, la juventud. Y, al mismo tiempo, pues, darle más oportunidad a los mexicanos. En países fuertes en fútbol, como España e Italia, hay estadios con capacidad para 10 mil personas. En México, para evitar lo que se planteaba en el reportaje, el ascenso y el descenso. Pues ahí está, familia, esta noticia, que obviamente, como les digo, pues se pone bueno, porque ya estuvo, ahora sí que bueno, ahí les válgame la redundancia, que estos equipos, y sobre todo la selección mexicana, se quieran pasar de rosca en perjuicio del pueblo. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.